Ahí va Reiro, vuelve a entregar para Kendrick Perry, toma el bloqueo de Divis Kravitz, en la continuación recibe Kravitz, vuelve a abrir para Perry, vuela el triple, solo Red, triple de Kendrick Perry. Fue una barbaridad. Ahora tiene Jovic, Jovic sobre su mano izquierda, se va a llevar el tapón de Divis Kravitz, cerrando muy bien el aro. Ahí aparece el Darío Brizuela, metí la mano San Rosa, punto de robar, Brizuela encuentra Kendrick Perry, vuela por el segundo y para adentro, triple de Kendrick Perry. No es su rango y quizás no era la mejor opción. Lo frontal algunas veces lo intenta, Perry, a por el tercero, pero Kendrick, pero Perry, más que Perry, pero Mecogulu. Y esto ya lo hablamos mucho, el defensor que da la espalda tiene riesgo de estos balones colgados. Tiene Kendrick Perry la extensión con la izquierda, muy arriba y contra el cristal, anota su décimo primer punto en el partido, Kendrick Perry. Segundo cuarto, Brizuela, buscando la penetración, la intimidación de Linnison, le hace cambiar de planes, viene el triple de Kendrick Perry, dentro. El hombre. Lleva ya tres, Kendrick Perry que se está echando al equipo de espalda. Jovic para Howard San Rosa, encarra la marca defensiva de Darío Brizuela, viene San Rosa, mete la mano Perry. Otro robo de Perry. Ahí ya lo pone de nuevo Kendrick Perry, aparece Jovic Perry para abajo. Y se quejaba, ¿no? Porque en el mate, ya cuando estaba arriba, a poco que te toquen te desequilibran, es muy peligroso. ¡Es el Perry contra el mundo! Piense cómo se mueve Tyler Kalinowski para buscar situación cómoda de tiro, pero no la encuentra. Ahí viene Kendrick Perry, arranca la moto a tabla, canastón de Kendrick Perry. Y más tres para casa de Montzaragoza que ha llegado a la negociera, una ventaja de hasta 14 en el encuentro. Kendrick Perry arranca la moto y viene Perry otra vez, es imparable. ¡Kendrick Perry! ¡20 puntos ya para Perry! Sí, en esa situación esto nada. Ojo a ese duelo y uno que actúa encima, el lanzamiento de Kendrick Perry, triple. Pues a la sexta entró el primer triple y lo para Joan Peñarroya porque su equipo se ha estancado. Howard se va de sus dos defensores, el lanzamiento no. El rebote es para Kendrick Perry, puede correr, unicaoja marca los pasos Kendrick Perry. Canasta de Kendrick Perry. Pues Perry siendo el responsable de levantar a su equipo. No anota Marcus Howard, rabotésima. Perry vuelve a hacer ante Heidegger. ¡Y se la dan! Le van a dar la continuación. Vaya espectáculo. Le costaba levantar el balón a Steven Inok, se ha salido prácticamente de dentro. Yo creo que tenía que haber finalizado el mismo. Perry, canastón de Kendrick Perry. Se pone por delante unica. Más seis, protege Kendrick Perry. Madre mía, madre mía, que canastón primero. Curando los últimos segundos de este segundo cuarto. El lanzamiento es de dos. Peñarroya que se desespera por la defensa sobre este hombre. Muy bien, percutiendo estos dos hombres. De dos Perry, canasta de Kendrick Perry. El parcial 19-21 del Cazú Baskonia. En este tercer cuarto, Perry de dos, canasta de Kendrick Perry. Está haciendo su mejor partido. Cada posesión en este tramo de partido es oro, porque el marcador no se estira. Kendrick Perry, cristal, canasta de Kendrick Perry. La acción individual no anota ahora Darío Stamson. Puede volver a correr unica. Tristal, canasta. Y además saca la falta personal Kendrick Perry. Lo ha hecho todo en la jugada. Ha defendido de manera espectacular. Perry. Kalinowski para Perry. Lanza Kendrick Perry de tres. Y ahí está el jugador con el pasaporte. Bueno, que de hecho disputó el último no va a ser. Pero en todo caso, ahí los problemas del conjunto Manresa no están atrás, ¿no? Se ha visto, bueno, madre mía. Pues... Más amigo, hay sitio dentro. Le acaban de decir ahí a Kendrick Perry. La mejor virtud del lanzamiento exterior del argentino. Kendrick Perry. Se generó ahí el espacio. Uno vaya triplazo de Kendrick Perry. Buenas noticias, Pony Caja. Sobre todo ha roto el ritmo en ataque que llevaba el final del segundo cuarto Unicaja. Ahí está Perry. Que anota. A Perry le da igual. Con Perry. 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 Que bien se planta ahí cerca del aro. Anota Kendrick Perry. En momentos como este. Perry para Ejim. Jedovic. Buena circulación. Perry va a dejar atrás a su defensor. Perry. Bueno, vaya canastón de Perry. Pero qué circulación de la pelota. Y falta de baulet. Teniendo paciencia. Volviendo otra vez el balón arriba. Castigando a las recuperaciones de Maxi Márquez. Y al final de ese. Mismas para Perry. Que mantienen vivo ahí a su equipo. Perry. 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 La bombita contra tabla. Canasta. Y Robinson. Que ahí se ha ido al suelo. Sí. Buscando otra falta en ataque. Está percibido. Sí, sí, sí. O sea, que le ha pitado técnica, me refiero. Eso es. Eso es. Sí, sí. Si le hubieran pitado. Aprovechándose del bloqueo. Perry la saca por fuera para Egin. Intenta penetrar Egin. Kendrick Perry de tres. Para adentro Kendrick Perry. Otro mal para Perry. 41 a 22. Y el balón se lo lleva finalmente Perry. Kendrick Perry. Triple de Perry. Otro mal para Kendrick Perry. Cada vez que consigue el triple, se toca la cabeza. Ataque largo ahora por parte de Carmel Fuenlabrada. Bueno, Kendrick Perry cortó el balón. La bandejita de Kendrick Perry. Y todo el buen trabajo del segundo cuarto que queda en nada con este parcial de 4-0. Carmel Fuenlabrada que lleva a tener dos de ventaja al principio del partido. En Guama. Bueno, otra pérdida más de balón para En Guama. Perry se cuelga de largo Perry. Espectacular el robo, el contraataque. El rebote largo para Jonathan Barreiro. Perry. El balón de Perry. Qué espectáculo lo que ha hecho Kendrick Perry. No sé si le ha escapado la bola de Bain. No, no, ahora ha hecho la de L.D. Sí, sí. Ha engañado a todo el mundo. Ha dejado el balón donde estaba y luego se... El bloqueo para Kendrick Perry. Ahí está Perry. Qué manejo de balón tiene Kendrick Perry. Esa es la cocina de Kendrick Perry. Bueno, 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 bueno. Espectáculo Kendrick Perry. El peligro de la mamba basca. No continúa así. No hay falta de Gio. Rota en Izuela y pierde a Izuela. Perry de tres. Y adentro. Gran inversión del Vasco. Tres de Perry. Mira qué entramado de bloqueos para liberar a Kalinowski. De tres, mucho arco. Al metal. La toca Gio. La salda arriba. Otra más. Perry. It's up. Dos de veintidós. De cerrido Unicaja. Bien frenado por Sasu. Salen en el rol. Perry. No le engaña. Fittifaldo. A bailar. Rompe Perry. Y adentro Kendrick Perry. 15 de 27. Kravitz en dos tiempos. Unicaja quiere correr por la defensa de Kendrick Perry. Ahí le saca. Es un tres contra tres. Arranca Perry. La ventaja. En la izquierda está. Con la pantalla de Genovic. Lo para Vidorreta porque también les pilla el ropa interior en el balance efectivo. Encontró a Kainez que se pasa de freada. Kravitz. Que viene desde ese primer pase de contra de Kravitz para Bricuela. Perry abierto. De tres. Adentro. Si la he vistió todo, todo Tenerife. Porque es de Perry. La caloma. De Perry. Vuelve a intentarlo. Levanta de tres. Adentro. Pero vaya triplazo de Perry. Qué barbaridad. 16 puntos ya para él. Este ha sido espectacular con el step back.